venga paula ago que es el ago hace hace y siempre se usa con el passing a long time ago in a galaxy far away y si pero no tiene nada que ver con el present perfect pero lo meten por medio porque? porque eso el libro lo sabe bueno si hay died el principio de una película 3 years ago vale no se pero una película empieza, fallecí hace 3 años puede ser de fantasma o sabes el final hay una película que se llama american beauty donde el tío el tío esta muerto si claro lo mata pero el tío te cuenta toda la historia hasta que lo mata esta es la película no el tío te va hablando de su vida como era su vida como era su vida y al final lo mata el tío no estaba el tío fuma por el tío es buenisimo el tío es buenisimo que significa hace fallecí hace 3 años y se pone al final buenisimo porque el claro si lo daba ya ves el hijo del vecino vende vende hierba y le compra hierba al hijo del vecino y el vecino el vecino se cree que que es gay y es un tío super militar super recto y al final el vecino es que está enamorado del tío eeeeh 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 lo simple her studies two months ago o the movie started ten minutes ago y 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